Esta historia comenzó ayer en los ochenta y hasta la fecha esas hazañas se recuerdan pues no cualquiera logra llegar a la cima ni mucho menos mantenerse en esa silla las botas blancas que pisaban esa sierra un día de rojo se marcharon ahí en cuerna Todo comenzó ahí en el rancho La Palma cuatro hermanos muy humildes y unidos la pobreza ya los tenía aburridos y decidieron buscar otro camino las parcelas se volvieron a sembrar y por mota cambiaron todo el maizar La propuesta les llegó del extranjero no la pensaron ni se rifaron el cuero al poco tiempo se notaron resultados y de ser nadie se hicieron muy mencionados Héctor Carlos y Alfredo eran sus nombres y Arturo Beltrán al frente de esos hombres Así pasaron los años y aquel hombre fue formando un gran imperio poco a poco El jefe de jefe de jefe así le llamaron apreciado y respetado por sus socios y agricultor pasó a ser traficante y Chalito era su fiel comandante Al poco tiempo se hizo jefe de las plazas de guerreros morelos también de puebla entre otras más y creció su poder de ayudante pasó a convertirse en rey Todo puede lograrse en esta vida si le buscas siempre encuentras la salida Pero todo inicio tiene su final y a don Arturo siempre se va a recordar Como el hombre que se convirtió en leyenda líder del cartel de los Beltrán Leiva 2009 año en el que se marchó y en diciembre fue cuando Arturo murió